Tuyo fue algo tan personal, fue recibir pero muy poco da Lo mío fue romper la que les quema, darle un sitio como compañera Dime ahora que buscaste ya Si tu tiempo ya pasó, si ella merece algo mejor Que le de fuerza a ese cariño, que la comprenda como yo Por eso hoy está conmigo, porque le di algo más Una razón para vivir, una esperanza al despertar Le llenaba aquel vacío, esa huella de tu adiós Le puse alas a sus sueños, y yo abrigué su corazón Por eso ella está conmigo, que más te puedo decir Tú vivías para ti, yo solo vivo para ella Pues quiero que sea feliz No te fuiste con otra mujer, ella quedó deshecha en el querer Yo la saqué de aquella oscuridad, con ese niño a punto de llegar Dime ahora que buscaste ya Si tu tiempo ya pasó, si ella merece algo mejor Que le de fuerza a ese cariño, que la comprenda como yo Por eso hoy está conmigo, porque le di algo más Una razón para vivir, una esperanza al despertar Le llenaba aquel vacío, esa huella de tu adiós Le puse alas a sus sueños, yo abrigué su corazón Por eso ella está conmigo, que más te puedo decir Hasta el hijo que era tuyo, no se acuerda ya de ti Aprendió a quererme a mi Aprendió a quererme a mi Porque le di algo más, por eso está contigo Contigo no fue feliz, ella no es para ti Porque le di algo más, por eso está contigo Tú despertaba en su cuerpo pasión, yo le enseñé a descubrir el amor Porque le di algo más, por eso está contigo Si tu tiempo ya pasó, no la busques que ella ahora está mejor Porque le di algo más, por eso está contigo Contigo aprendió de la piel, conmigo se sintió mujer Porque le di algo más, por eso está contigo Tú vivías para ti, yo solo vivo para ella Porque le di algo más, por eso está contigo Por eso ella está conmigo, aprendió a quererme a mi